hola cómo estás quiero que me acompañes en este vídeo y pues ante todo quiero invitarte a mi canal pues para que te suscribas y le des like me apoyes con ese like te daría las gracias por esa ese apoyo que tú me das y que le des campanita con eso te está avisando cada vez que suba un vídeo a mi canal pues así no te pierdes de esa oportunidad y si tienes cuenta no dice pues bueno por aquí puedes encontrar como arroba new york bueno quiero pasar así rápidamente hablarte sobre lo que es el el token de ip capital está rondando mucho este este ip capital que dicen que este es el pues que ya se lanzó en paquetsua y pues no o sea no entiendo por qué tienen que estar adelantándose a dando información porque esto hasta donde yo analizo puede que yo me equivoque no pero yo lo estoy analizando y esto es más que un token falso de quien pues no se vaya a saber de quién será el que está tratando de buscar información o tratar de estafar monedas o bueno vaya a saber para qué lo hace pero en sí publican esto que este es el token que ip capital ha sacado y para mi concepto digo que no es así y quiero que miren bien lo que es el logo que pues este ip capital lo dio en los comunicados entonces ahora el nombre del token que ellos siempre le han dado como el nombre es ipc toque ipc toque te lo repito para que te lo graves no ha dicho que el token se va a llamar intelligent price capital si tampoco las iniciales ipc esto no yo no sé dónde lo tienen ahora vamos a ver en cuanto a buscar el contrato inteligente de este token que o de estos toques porque ya han salido varios y pues tú entras aquí a la veces scan tú te vas bueno la página en la descripción del vídeo te estaré dejando el link pero pues en sí es la bsc scam y cuando entres acá pues te vas a esta parte cita donde dice acá tokens luego te vas acá a la b20 esta primera opción y aquí pues tú vas a escribir acá vas a buscar el token de estos token ipc token igual como está acá si ves ipc token y no sale nada de token ahora vamos voy a borrar el token y voy a dejar solamente ipc le voy a buscar mira lo que sale sale estas tres opciones vea ipc change que esto creo que yo ya hablé en un vídeo esto no es el de ip capital mira bien cómo está escrito inteligencia inteligencia prime capital token te das cuenta ahora ip capital jamás dio ese es bueno aquí dice el símbolo si asimila no ipc toque está así ipc toque en el nombre está así pero analiza bien el nombre vea intel y si miramos la página de inteligencia capital si la miras acá es así vea es intel y es que es con la y acá le han puesto la la e si ves una letra hace que cambie mucho pero bueno digamos que que puede que sea ese no entonces vamos a mirarlo lo vamos a buscar acá vamos a mirar que tienen un total de sublime de a ver de 40 de 40 millones de tokens si dice holder 5 direcciones holders y transferencias 11 pero pues esto no cuadra mucho para la cantidad entonces nos vamos a cabo acá abajo donde dice holders vamos a buscar más información de esto a ver dice están estas billeteras no entonces siempre la estas primeras son las de la pues de la directiva no entonces vamos a mirar la primera bueno las que tiene este cuadrito son las que se refieren a los toques que van a ser quemados todos los toques que se transfieran que se miren a esta zona donde está esta parte pues son los que van a van a ser quemados bueno hasta el mío tengo entendido estas vamos bueno aquí vamos a mirar estas billeteras y la vamos a analizar vamos a abrir está la primera billetera acá dice nos da lo mismo aquí dice que se ha movido hace dos horas 18 minutos bueno que se ha movido de esta billetera a esta pero no muestra el exchange entonces vamos a darle clic aquí donde está la billetera de esta que estamos siguiendo y si miramos acá este token tiene un valor de un valor no una cantidad que se ha movido el dinero de dólares 56 dólares vamos a ver acá abajo las monedas donde se está moviendo esta billetera que ha movido capital o si te das cuenta sólo tiene a ver la veces que se está es una estable coin de vainas creo tiene 56 dólares tiene más toquen vea estos toquen que tiene de inversión esta billetera mire tiene luna todas estas monedas que se ha movido de esta billetera así ahora si esto fuera de capital pues no creo que tuviera semejantes montos y más en esas monedas así con esos montos tan bajitos ahora nos devolvemos vamos a mirar otra de esa misma vamos a mirar a ver está la segunda la segunda billetera voy a abrir la catania imagínate 16 dólares por favor y creen que esto es de ip capital mira x tm tron mire esos montos que se mueven aquí que han movido con esta billetera o sea esto es algo absurdo creer que esto es una billetera de ip capital este toque no es de ip capital ahora vamos a devolvernos vamos a mirar la 5 la billetera 5 que tiene 200 bueno estos aquí se miran los montos que se han reflejado estos son los más los más altos de la más pequeña está creo que no vale la pena ni mirar las a mano acá dice una de paquetsuart vamos a mirar la de panques paquetsuart vamos a abrirla esta tiene 28 dólares 28 dólares y mira por donde se han movido dinero solamente estas dos han movido y esa cantidad tan absurda que se mira en esta billetera en esta billetera y por lo general siempre las billeteras de un token cuando se va a lanzar acá bueno aquí están las primeras billeteras de la directiva o del token de los dueños del token son las primeras pero es obvio y evidente que ya debemos de tener la el wallpaper donde podemos verificar esta información esta información debe de estar en la en el papel blanco de la programación del toque y te pregunto ip capital ya envió el papel blanco la web paper no la ha enviado entonces para qué suponerse cosas que tal vez no son esto este toque no yo para mí no es lo que yo estoy intentando comprar este token de ip capital pero no pude pues no nos dieron chance por la la cantidad tan poquita pero no pasa nada pues estaré subiendo este vídeo pues para que estés al tanto de este caso que se está dando a mira que hay otro a ver esta ipc todo que vamos a analizar lo le vamos a dar aquí si te das cuenta acá bueno aquí sí califica bien ipc toque en cierto y vamos acá y te das cuenta mire el total de su play supply es de 130 millones de de tokens y esto esto es falso esto no es así tampoco tiene 17 transferencias de holders tiene apenas una o sea esto es erróneo muy muy no cuadra vamos a caer en holders no cuadra nada le vamos a dar aquí bueno se ha movido una transferencia de esas monedas por para que en swat vamos a abrirla acá está la billetera vamos a verificar cuánto se ha movido mira esto tiene 14 dólares que se ha movido por esta billetera a donde bueno tienen los primeros y pc tiene algo similar a la anterior si te das cuenta entonces como que creo que son casi los mismos de este al que ya revisamos hace un momento por esta cantidad tan baja de la que se está moviendo acá si fuera ipc capital en la en la troscan de ip capital si miraron más de uno lo que menos se movían esas billeteras de ipc capital era un millón de dólares así dos millones tres millones y bueno pero se movía harto capital ahora está esto no no es nada de ipc capital como van a comparar este toque no sea lo del valor no no cuadra nada acá hay otra que dice ipc y acá está ahí en ipc pues desde ahí empieza mal porque debería estar ipc token ipc token que ese es el nombre de este token entonces vamos a abrirla también para que la mire es tiene bueno este si califica con el valor del monto que que se va a sacar en ipc capital porque ellos si lo mencionaron acá el total de su play pues si cuadra porque inteligencia un comunicado y mira este comunicado pues aquí cuadra total de toque de su play pues está el mismo monto que tiene predestinado este ipc capital a sacar esta es la cantidad de monedas que van a salir al mercado entonces bueno este cuadra por el valor entonces vamos a mirar acá los movimientos que ha tenido esta billetera vamos acá holders las primeras son las billeteras de ip capital entonces haciendo de cuenta que esta es de la empresa pues los primeros antes vamos a verificar la primera que tiene este monto de monedas abrimos vamos a verificar estos todos los movimientos que tiene esta billetera vamos aquí a abrirla tiene 12 dólares donde más tiene o ha movido el dinero de esta billetera pues las tiene en ART bueno todas estas son billeteras que se ha movido pero pues imagina ese monto tan grande que tiene esta 12 dólares 12 dólares bueno volvámonos a ver ahora este el monto que maneje en esta billetera que son las billeteras de panques swat debe de estar igual con el way paper que tiene el toque vuelvo y reitero ip capital hasta ahora no nos ha compartido en la web del proyecto del toque entonces cómo vamos a corroborar si este es real o falso bueno estas son las transferencias vamos a darle aquí a la billetera esta billetera si tiene más tres mil cinco dólares dólares bueno esta es la única billetera que tiene más más monedas más capital si cuadra algo no cuadra lo otro entonces no creo que esto no es es falso también no cuadra con el las iniciales de del nombre del toque de ip capital entonces debería ser al contrario desde ipc toquen y todo en mayúscula así debería estar correcto vuelvo y reitero esto no es nada oficial estos toquen ip capital no se ha mencionado con el toque en real de ellos así que no crean en esto no se dejen engañar sean pacientes ya tienen el toque en comprado bueno pues esperen hasta que ip capital pues se pronuncie con sus comunicados y pues de información al respecto no si tenía algo entendido que este paken swat pues una actualización de datos pues para los que vayan a integrar toques nuevos entonces puede que sea ese un inconveniente para que ellos no hayan lanzado el toque aún en empaque swat no entonces pues debemos de tener calma a esperar igual no se ha terminado abril recuerden ellos fueron claros abril abril a finales de abril y abril pues no ha finalizado entonces esperamos que en el transcurso de esta semana pues se pronuncien sobre dicho toque en que pues se va a lanzar aquí en paken swat este vídeo es para que tengas esto claro y no te dejes engañar a mi concepto y mi conocimiento claro uno se puede equivocar si yo me estoy equivocando en esto pues déjame el comentario y pues corrímen que estoy haciendo mal sí sí aquí he analizado mal esto pero para mi concepto estos toquen que están aquí no son los reales por eso te digo ten calma no te pongas a agregar esa billetera perdón esa ese contrato inteligente a tu billetera se paciente espera porque hasta ahora ip capital no se ha pronunciado sobre la sobre el contrato inteligente entonces esperemos sí que es feo esperar no y más con lo que tenemos porque los capitales están suspendidos porque ya no están operando en las billeteras pues solamente se miran los capitales ya no está operando lo que es el bot master si hay que esperar información sobre eso vamos a ver qué pasa en el transcurso de estos días que se pronuncian es entonces tengamos calma esperemos ya hemos esperado unos días más pues porque no esperar otros pocos más y ya casi va a finalizar lo que es abril pues ahí pues nos daremos cuenta de su responsabilidad en cuanto al plazo que ellos mismos dijeron entonces pues nada eso era lo que quería enseñarte si este vídeo pues te ha dado algo de información o te ha servido en algo pues te agradecería inmensamente que me apoyes con ese like y pues invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des campanita pues con eso te está avisando cada vez que yo suba un vídeo al canal pues te enteras de inmediato y lo puedes mirar vale muchas gracias por acompañar hasta el final de este vídeo bendiciones en todo lo que emprendas en todas tus inversiones y negocios y pues nada hasta un próximo vídeo chao chao